muy buenas a todos gente que tal estáis continuamos con alan wake si os acordáis básicamente el último que hicimos fue acabar la parte de saga esto ya comentamos en el vídeo anterior volvimos con alan justo donde lo dejamos hace ya bastante tiempo del juego saliendo intentando escapar de nuevo del del estudio de grabación salimos afuera y tuvimos que buscar la siguiente zona que es el hotel ocean view que donde estamos ahora mismo donde estamos intentando buscar una especie de entrada o de salida por decirlo así después de recibir la llamada de al final descubrimos que es tomás sein el que nos está llamando por teléfono nos reunimos con él en este hotel y él dice que tenemos que buscar aquí la inspiración para seguir escribiendo y encontrar una salida del lugar de escudo de acuerdo pero la gente que haya jugado al uno sabe un poco más de la historia de tomar sein yo no sé si es el original si es algo que se imagina el propio alan para intentar no sé seguir escribiendo o simplemente inspirarse o que es el propio scratch la elente escuda que está afectando ya la cabeza y básicamente le está diciendo que que siga escribiendo no porque básicamente el primer juego de alan wake para los que hayáis jugado básicamente la deja de escribir porque es justo lo que quiere el ente escuda que siga escribiendo y él decide dejar de escribir pero bueno vamos a continuar que siempre me enrolla un poquito al principio y estuvimos buscó el último que hicimos fue llegar al salón del baile con básicamente una escena de del hotel encantado que tuvimos que hacer un combate bastante tocho gastando incluso granadas cegaduras y demás porque había un montón de gente lo veis aquí y lo que me rayas que me rayó mucho que volvían a aparecer todas las sombras aquí esto lo que me rayó muchísimo porque me gasté un por toda la munición de pistola básicamente y un montón de cosas era vuelta a padecer todo el mundo que es algo que no sé me choca muchísimo pero bueno igual de lo que no recuerdo para lo que nos quedaba era llegada a la habitación 101 ya de las que pillamos la las llaves entonces tenemos que venir por aquí recto venir aquí a la planta baja por este atajo y salida aquí y de la habitación 101 y aquí supongo que encontraremos a lo mejor otra fíjate es que que hay un montón tío no sé te digo que es un combate aquí bastante tocho y y encima de la vida por mí todo el rato tío qué día dado a ver si puedo intentar matarlas a todas de con esto bueno no parece que haya tantas entonces vale vale quedan sombras pero no quedan enemigos y esto no sé si esto lo llegamos a ver martes 22 de octubre ensayo en la habitación 219 cambio a la 202 pero esto creo que ya hemos pasado por ahí no recordar colocas en posición no quita ir la máscara y actuar con como de ventes 219 y la 202 que esto ya lo hemos hecho nosotros tipo que la sala de ensayo ya hemos estado o sea que esto no no da información relevante o sea que básicamente me gastado las pilas que me quedaban en el tener ceo de info pero bueno vamos a ir ha padecido aquí nuestro amigo es la 209 esto estaba y la tele está también que no hemos entrado a esta habitación curioso ni a pilas esta es la 205 me sorprende que me salta de esta habitación o sea abierta ahora que hemos descubierto en el último vídeo que hicimos lo del hotel encantado esta está cerrada esta está cerrada y ahí está nuestro amigo eh break el serif vale y ahora para meternos no es por aquí sino que tenemos que seguir vale ya toda por aquí que esto nos daba a esta punto para guardar ahora salíamos y aquí en principio salimos no he dado la vuelta no ah no vale lo he hecho bien sí aquí salimos a la 104 y aquí salimos y giramos y si puedo pillar alguna otra cosilla pero todo esto ya lo limpiamos en su momento así que por desgracia no va a haber absolutamente nada lo que hay aquí es un enemigo delante de la puerta que tenemos que visitar que podemos pasar rápido le cierro la puerta y aquí como me encuentre la Ati me voy a quedar con el culo roto ah estamos aquí otra vez otro vídeo de esto nuestro sí bueno esto básicamente es nuestro poder lo de cambiar la realidad con con las historias que escribimos esto no sé lo que es pero parece munición de algo tocho a ver munición de escopeta de lanzabengalas ok nos postemos un montón vale pues ahora mismo me he quedado un poco loco porque pone seguir el rastro del diablo pero no sé dónde hacer eso a ver vamos a poner aquí esto era el vestíbulo con el diablo vale vale cuidado vamos a guardar por aquí vale y parece que es aquí donde tenemos que seguir a ver vamos a ver la caja de zapatos vamos a dejar vamos a dejar una caja de bengalas de hecho vamos a dejar dos cajas de bengalas el botiquín me lo voy a tirar me voy a poner a full de vida y no me voy a llevar ningún botiquín vamos a llevárnosla a esta tenemos todo bien equipado la bengala las granadas abajo vale volvemos a guardar y salimos a la aventura wow fijaos básicamente que se ve el el rastro de sangre y de cadáveres hacia arriba ya nos han dicho un poquito nos han spoileado que había que subir las escaleras vale cuidado bueno me habéis hecho meterme lo habéis conseguido malditos los malos que parece que recuperan el el poder de las sombras oiga que tengo yo mucha suerte porque se ha metido en la zona segura vale de pilas me preocupa es lo que me preocupa el tema de las pilas vamos a subir por aquí wow flipa chaval cada escenario en la parte de Alan es increíble sobre todo los escenarios son una locura a nivel de la ambientación y demás con saga no llegan a estos niveles al menos a nivel de tirando más para juego de terror pero aquí es que es una salvajada es que es increíble todas las paredes pintadas con sangre de los cadáveres wow parece que hay algo aquí eh si es que ese era el actor que hacía del diablo se había quedado en el hotel al preguntar en recepción me dieron una habitación la 666 había solicitado específicamente esa habitación el diablo tenía sentido del humor poquito ¿no? bueno pues ya vamos el siguiente paso siempre metido en el papel el siguiente paso es encontrar la habitación 666 supongo wow a ver si me sale algún jefe o alguna cosa creo que estamos bien porque tenemos bastantes bengalas 666 es por aquí pero el rastro de sangre va para allá ah no si claro es curioso parece que podemos abrir ninguna puerta por aquí ya voy a ir un poco tenso por si aparece alguna cosa de repente la 664 y la 665 no existe ostras increíble tío que que prosada de juego que locura tío vale vamos a abrir a ver que pasa se viene aquí voy a ponerme la escopeta ahí que la tengo en el 4 estoy acostumbrada cosa que la tengo en el 2 joder tío esto podía sentir su presencia flotando en la estancia estaba a punto de tener otra idea de muerte ah vale está aquí vale ahora hablemos de la víctima la dama asesinada en el punto álgido de la obra ok como ya no está la mujer va a ser una locura esto una gran dama está claro llegamos a conocernos muy bien insistía en decir que había visto el guión original de la obra perdido hacía tanto tuvo una relación con su misterioso escritor su musa entonces sigue nuestra mujer ostras la musa se hospedaba en la habitación 108 donde el asesinato el decorado de la última escena a ver llega el diablo esa fuerza imparable destrozando el hotel escena tras escena hecho con excepcional maestría y solo para que él y su musa se pudieran conocer resulta que ya la conocía solo se unió a la obra para acceder a ella para asesinarla clima ah ostras otra vez el ente guau espero no liarla no sepa a donde hay que ir creo que lo he hecho bien de casualidad un poco que no sé hasta donde tengo que correr exactamente entera ¿verdad? vale vamos allá ah mira así es cuando mueres es lo que sale así es como revivimos nos escribimos nosotros mismos que revivimos y volvemos eso está guay ¿no? nuestra propia historia vamos allá por la derecha antes creo que hemos seguido el rastro de sangre a ver vamos a fiar por aquí no sepa a donde estoy yendo a lo mejor sueles aguantar por vale esto lo nos ha pasado antes también digo que lo mismo sueles aguantar por tiempo ¿no? vale cuidado aquí cuidado cuidado wow 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 están cayendo mucho escombro vale aquí esto corre 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 ok vale bien lo conseguí lo conseguí sí 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 la presencia oscura había venido a por mí atraída por la historia que escribía mientras se hacía más tenebrosa wow vamos a guardar bueno he vuelto a guardar de grado dos veces de las nervios ya donde leches estamos tenemos el mapa de esto supongo que sí ¿no? estamos dentro del hotel aún habitación 206 no 106 bueno voy a ponerme la escopeta porque esto parece que ya se va acercando al final de la zona la musa era la víctima la escena final transcurrió en la habitación 108 en la habitación 108 ahora hemos vuelto aquí ok hemos abierto esto y la habitación 108 ¿cuál era? la del final hay que cambiarlo a... vale esto si lo cambio a clímax cambia en algo vale si cambia que tenemos una visión de nuestro amigo que no me he hartado de ese detective capullo que no para de hacer preguntas raras que no para de hacer preguntas raras es nuestra oportunidad para ganar puntos en las altas esferas tendremos la vida resuelta seremos parte de ellos así se habla me gusta y también le gustará la fraternidad el club la barba 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 ahora han poseído poder en tu escuda en la parte de saga un jonki hasta las trancas con alguna droga de miseria y parece que aquí también trabajan para la secta como acaba pasando en la vida real por decirlo así en el mundo real que no es en la zona oscura vale lo voy a guardar aquí se me están cayendo las GPS aquí la 101 está abierta porque la había tollo con llave y ahora tenemos que llegar a la escena final vale yo creo que algo me he dejado porque antes ha sonado la lo hemos visto tal vez al al sedif breaker y no hemos entrado en su habitación que siempre hay recursos si esto ya lo leímos esto es la escena final podemos ponerlo de embrujado que creo que no lo hemos llegado a haber embrujado esto pero tampoco se puede vamos a verlo en un clímax que entiendo que es la última y la que nos va a dejar pasar al fondo del todo exactamente y esta zona ya la hemos vivido antes con saga esa zona esta zona que estamos viendo es la parte del de cuando bajamos al sótano de cintia la anciana de la residencia que esto mola más si lo juegas supongo alternando el personaje y de hecho estamos aquí estamos en la residencia ¿no? parece es una de la música de los all gods el disco de música que lo tenía cintia en su habitación si os acordáis todo esto lo hicimos ya con saga como mola perdidos en la orilla entre el bosque y el océano el búho y el venado reflejados en movimiento en su habitación él le da daño a ella en la de ella él terminará atrapado la historia de él concluye la de ella no este es el ritual para guiarte tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido guay esto es lo que no paramos de repetir nosotros cuando salimos del lago no lo del ritual lo de tus amigos lo conocerán ah pero si que se puede abrir soy idiota vale y aquí está el disco esa era la escena del crimen había un disco en el fondo de la bañera bajo el cadáver sin duda tenía algún significado que tengo que pillarlo vamos allá bueno lo bueno de haber jugado toda la parte de saga es que sabemos lo que pasó realmente talento oscura absorbió a cintia tras perder la lámpara de las alas toda esta parte la sabemos la gente del FBI Sada Anderson estoy cerca lo noto me has ayudado a intuir la salida y esto es lo que vemos con ella cuando estábamos en la parte del sótano acaba conoces el chasqueador puede ayudarnos destruía la presencia oscura con él antes ayúdame encuéntralo tienes que dar con él puedo llevártelo necesito saber has introducido en la historia Alice está en peligro debo parar a Scratch debo encontrar el regreso debo volver a mi apartamento escribo una historia para poder sobrevivir la iniciación es la única forma la historia la voz puede saber no pones intuición solo duró un instante como dos planetas en órbita saga Anderson me ayudaba me ayudaba a profundizar cerca de escapar como fuera confiaba en ella torre del parlamento tenía que volver al apartamento al estudio hallar el manuscrito de él tenemos que volver para donde la máquina de escribir entiendo a nuestra habitación de la casa de la torre del apartamento vale uff muy bien muy guay este capítulo bueno aún no ha acabado ¿no? parece ha acabado en la parte del del hotel pero ahí hay que salir parece tenemos que buscar a Aris que es nuestra esposa y encima conseguir salir del hotel ¿eh? y de verdad espero que no haya mucho follón porque tengo cero pilas vale vamos a ir directamente aquí vamos a guardar voy a hacer un guardado manual por aquí ¿cómo es posible que me salgan más horas aquí que aquí? what? bueno voy a guardar así de momento vale y ha dicho que tenemos que salir del hotel que en principio podemos salir ¿no? vale vale aquí se me cargan los FPS un poquito supongo que es porque está cargando todo lo de fuera ahí estaba ahí estaba la torre del parlamento de nuevo ha vuelto a aparecer el manuscrito del regreso era la clave para escapar debía dar con él antes que scratch vale y tenemos aquí esto al que nos cuenta nuestro amigo a perseguir a la secta o quizá me habían elegido ellos a mí con algún misterioso propósito para ejercer de demonio e interpretar las pistas a su manera para manipular mis observaciones todo era una representación sombras en la pared de una cueva pobre Casey en la vida real también acaba tocado con el tema de scratch ¿estaba ahí para ver las sombras? ¿o también yo era una sombra en una pantomima para otros espectadores? vale esta sala aquí segura esto es totalmente nuevo no recuerdo que esto estuviera aquí ni de coña vamos claro y aquí podríamos cambiar la saga y eso es lo que está guay ir jugando los dos a la vez pero bueno vamos a salir tenemos que llegar sin más a la torre si hay enemigos o algo voy a intentar pasar corriendo porque no me quedan pilas así que no quiero saber nada y no me mola no me mola ya usar las bengalas la verdad ni la granada que me queda pero lo tengo como recurso para cuando esté vamos jodido jodido cuando no me quede más remedio que usarla las usaré vale pues volvemos a la habitación con Alice y demás no creo que lleguemos a ver a nuestra mujer no creo que sean tan sucios de lente oscura ¿no? bueno de todas formas se supone que Alice la conseguimos rescatar vale es Scratch que que bueno ya sabemos que Scratch está fuera con nuestro cuerpo con nosotros básicamente ya tenemos el tema de que salga Alan con esa cara de loco y demás después de haberlo visto con Saga transformado vale Alice había convertido el baño en una sala de revelado ok vamos a ver las fotos no me deje interactuar ahí estamos nosotros y es o sea somos nosotros básicamente básicamente actuar con nada para el tema de tener que revelar una foto lo que sea parece que vayan por ahí los tíos otra habitación con el símbolo de la espiral parece que esa va a ser la última puerta del juego porque ahí parece que está la máquina de escribir de Alan vale aquí parece que tenemos que investigar sin más ¿no? como la otra vez a ver ¿cómo va Thor? ¿cómo va todo? Barry Wheeler hola Alice ¿todo bien por casa? ahora lo puedo confirmar te llamé pero no pude localizarte si me llamas y no te responde está haciendo lo que desea que te va a hacer un productor de ejecutivo vale hola Alice las chinas están salivando ahora quieren convertir lo que pasó a Al en una película en una serie de televisión no te lo pierdas un puto videojuego además por si te interesa por otra persona una escritora de crímenes reales llamada Tammy Booker está trabajando en un libro sobre Al he ido a por su editor y me he amanezado con demandarlo hola Alice solo quería darte un toque para ver cómo estás que no sé nada de ti ¿todo bien? me he unido a una secta hola Alice vas a pensar que me he vuelto loco pero me he unido a una secta y me encanta es coña lo de la secta bueno más o menos bendito rito espiritual en Hollywood estoy aún más fuera de lugar que en las montañas en el oeste del pacífico estoy chupis que se dentadura de porcelanas más falsos con billetes de 6 dólares y actúan como si vivían todos en un mundo feliz ¿vale? otro vídeo de ella tras la muerte de Alan al salir del apartamento estaba anulada por la confusión parte de una de las profundidades que lo estoy viendo ahí y pone trigger o sea activa cuando las personas son íntimas está hablando de cuando entramos en el lago todos los barris son buena gente al menos en los videojuegos vale vamos a seguir ahí estamos de nuevo nosotros con los scratch el trabajo de Alice había devorado el apartamento y tanto a ver notas pero no podemos contra más escudo mejor otro mensaje que si otra vez si una mañana vi un venado volar de mi ventana un globo de un personaje de dibujos miré hacia la calle y vi a una niña llorando como si al perder el globo perdiera su vida era la imagen perfecta del horror de amar entonces me levanté de la cama y cogí la cámara bueno vámonos a la parte que nos queda último mensaje parece parte 3 la búsqueda la claridad es el propósito cuantas más sombras fotografiaba o filmaba más sentía que estaba a punto de descubrir algo me sumergí en ello solo salía de noche mi búsqueda era obsesiva pero aún no sabía lo que estaba buscando bueno esta ha sido breve uy parpadeando la luz con la foto al fondo de scratch a ver que nos encontramos ostras la realización el propósito es la fuerza rostros en las sombras temer a la oscuridad es temer lo que podría ser ese ese gran y paralizante océano pero la fotografía congela la realidad en una instantánea agota el infinito lo captura debo demostrar que esos rostros existen ayer le estaba fallando ya las luces lo habéis visto ¿no? vale pues vamos a dar vamos a volver a entrar en la zona escuda en el arte de Alice Wake de nuevo vamos a ver más del recuerdo de la última vez nuestra sala de escritura con el símbolo de la espiral a ver si conseguimos recordar alguna cosa por romper algo del bucle lo que sea y ahí lo tenemos escrito ¿no? o no está en blanco el manuscrito completo de una novela el regreso ahí está una historia de terror sobre la presencia oscura huyendo del lugar oscuro y envolviendo Brightfalls no recordaba haberla escrito no la he escrito jamás escribiría esto sé quién lo hizo Scratch un monstruo con mi rostro si esta historia se materializara Scratch saldría moriría gente destruir el manuscrito eso no evitaría que sucediera tenía que corregirlo editarlo no pude cambiar el género de la historia tenía que trabajar según los criterios de Scratch alguien en la historia tendría que luchar contra la oscuridad saga Anderson la veía en visiones ya estaba en Brightfalls involucrada pero no estaba en el regreso aún no debo introducirla para detener a Scratch dentro de los límites de la historia de terror era casi imposible estaba tardando mucho no había llegado al final me quedaba sin tiempo ¡no! 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 es que nada porque son todo temazos Scratch me detuvo antes de que terminase de editar vale él dice que es Scratch vale o sea que nos mata básicamente para evitar que nosotros reescribamos si el manuscrito se hacía realidad ocurrirían cosas terribles Scratch estaba allí en la torre del parlamento deshaciendo mi obra podía usar la historia para escapar y hallar a Alice vale objetivo de escribir necesitaba un nuevo borrador necesitaba un nuevo borrador con el que poder cobrar ventaja sobre Scratch vale cambiar de tablero ¡ah! otro juego mola esto no lo haya visto acaba el tiempo Scratch escribió el regreso me detuvo antes de conseguir finalizar mis cambios la radio el televisor vale vamos a escribir y vamos a ver que se supone que tenemos que hacer ahora en la zona oscura o sea que básicamente era mentira lo escribió Scratch exactamente pero ya lo suponíamos nosotros me dijo como llegar a dos escenas necesitaba otra para volver a la torre del parlamento otro borrador de la iniciación mejor volver al hotel entonces me extraña que vayan a reciclar tanto el el escenario la verdad hemos vuelto aquí a la sala de al Naiso con el Sr. Dor esta vez nos va a ayudar Máscaras vale pues creo que vamos a hacer esto y vamos a ir dejando el vídeo por aquí ¿de acuerdo? ha sido esta última parte bastante de tema de historia de bueno de hablar un poco básicamente bueno más que de hablar de que nos cuenten y ahora todo esto se está inundando wow como mola esto vamos allá a ver si nos da alguna respuesta a nuestro amigo el Sr. Dor aquí ya estamos quemaditos aquí parece que ya no va a haber entrevista ni programa ni nada estamos solos ¿no? si parece que al fin va a ser una una charla entre él y yo aún me mejoró que un poco el Sr. Dor quién es porque no no sé si es de otro juego o o por qué se supone que que nos está ayudando porque creo que en verdad creo que nos está ayudando ahí está no tengo tiempo para esto acabemos de una vez dime ¿has sido una farsa? ¿un show? nadie ha dicho nunca lo contrario Wake queríamos satisfacerte pero podemos dejar de fingir máscaras fuera yo no iría tan lejos no sabes quién se oculta bajo tu máscara pero sí que sabes complicarte la vida tantas reglas bucles retorcidos e interminables que insistes en revivir tienes suerte ¿sabes? mucha gente te ayuda muchas personas yo mismo tu esposa Alice tengo que encontrarla está en peligro así es por tu culpa y has arrastrado a alguien más alguien importante para mí sigues abriendo puertas espiando inmiscuyéndote para conseguir lo que quieres eso te pone en mi camino no sé de qué estás hablando tengo que irme ya Dios el señor Dorr puede que sea el padre de Saga esto ya ha tirado demasiado esto tendría sentido porque ya tiene poderes con lo de los videntes por su familia y él en verdad algún tipo de poder tiene que tener ya va siendo hora de que alguien me dé respuestas y ha dicho que nuestra mujer también nos está ayudando y harías bien en devolverme el favor haciendo tu papel o no te entrometas Wake wow este juego está absolutamente bien escrito tío lo que tú digas el tío es capaz de abrir unos caminos ¿no? o sea es que Dor Sein por fin las máscaras se iban cayendo querría eso decir que estaba más cerca de escapar no tenía tiempo que perder porque la solidad no me hará por aquí pilas vale vamos a intentar salir de aquí como lo hacemos siempre y y entiendo que es seguir la luz básicamente pues bueno no parece que vaya a ser tan fácil entonces vale no quiero saber nada amigos aquí están los solgods están siguiendo todas las sombras es como que esta zona ya no es segura ¿no? por el tema de de que se ha ido el señor Dor supongo y aquí está Aty y a ti si que quien se la da a ti tío Dor no parecía contento de verme te ver al amo es la fuente de la sabiduría pero tú no te dejas vencer al juego él está haciendo su papel podrías incluirlo en tus películas Tom como hiciste conmigo sí joder eso sería lo más películas soy un fan de tus obras maestras está el poeta Tom que es mi favorita y Nightless Night como no es la más famosa y es verdad lo que dicen de que pronto la van a reponer en los cines es cierto o es un rumor infundado tengo que volver a mi apartamento ya sabemos que si en este zona tal vez un cine ¿no? me pediste que no dejara que te olvidaras de como llamaba las fotos ah sí imágenes con luz las fotos que sacó tu mujer artista vale te esperan en la caja de zapatos donde encontramos la lámpara lo que dejas atrás lo hallas de nuevo ante ti vale gracias Acti encuentra la caja de zapatos en el sótano es que parece que Acti también nos está ayudando o sea tiene razón el señor Dor que dice que todo el mundo nos ayuda que tenemos suerte vale el señor Dor ha dicho que hemos metido a alguien que le importa una posibilidad es que sea el padre de Saga tendría sentido ya que ya tiene esa especie de poder de evidente y él también podría tener alguna especie de poder para poder moverse por aquí no estoy yendo por donde toca vamos a darle aquí y de esta parte ok pues sí sí que lo hemos hecho bien las máscaras vale pues vamos a guardar y lo vamos a dejar por aquí vale no sé cuánto llevamos creo que no ha sido un va a ser un vídeo súper largo pero yo creo que rondará la orita más o menos capítulo no de mucha acción pero sí de bastante de tema de historia de personajes que se supone que van a ser relevantes en la historia ya el señor Dor ha parado con el tema del show nos ha dicho que hemos metido a alguien importante para él y que nos hace el favor nos va a hacer el favor de como de ayudarnos pero que cuando llegue el momento nosotros tendremos que devolverle el favor y ayudarle a él lo que no sé si es a punto va a llegar en este juego o ya se verá en el siguiente juego de Remedy porque yo creo que aquí en el Alanguage 2 creo que no van a cerrar el tema de la historia esta y luego tenemos a Ati yo lo llamo Ati porque no pronuncio la H pero que también seguimos sin saber absolutamente quién se supone que es es que parece que es como superior a todos incluso Scratch es como como un ente superior a todo tiene pinta de eso es como que se teleporta por el espacio tiempo aparece donde quiere cuando quiere y hace lo que quiere y bueno hemos visto el apartamento de nuestra mujer el señor Thor nos ha dejado caer que nos está ayudando no sé si con con el tema de las fotos que nos ha ido dejando si con los mensajes que estamos viendo a través del apartamento o si llegará a aparecer en la propia zona oscura no tendría mucho sentido porque en principio nosotros la llegamos a salvar en el 1 pero bueno ya veremos como como se desarrolla al final de la historia eso si el juego está súper bien escrito es una locura la narrativa de este juego pero bueno supongo que el siguiente punto nos ha dejado caer a ti también que hay películas que han hecho películas de nuestros libros o sea que tiene pinta de que a lo mejor hay algún nivel de algún cine o algo así de hecho puede que sea lo que nos toque ahora antes de llegar al apartamento porque no sé si encontraremos aquí las fotos que nos había dicho pero bueno lo dicho como siempre que me enrollo muchísimas gracias por apoyar el canal por estar en los vídeos un like se agradece muchísimo ayuda un montón y nos vemos en el siguiente episodio de Alan Wake yo creo que ya acercándonos relativamente al final diría porque ya la parte de Alan no creo que nos quede mucho la parte de Saga la completamos y supongo que se juntarán para hacer algún final pues que afecte a los dos a Saga y a Alan a la vez supongo bueno incluso al propio Kase y demás y a los demás personajes de la gente Velázquez de la agencia de control y demás así que nada como siempre muchísimas gracias y nos vemos chao chao y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.